TENSIÓN Un elemento en tensión ideal se define como un elemento que debido a sus características geométricas genera solo esfuerzos axiales de tracción cuando está sometido a cargas axiales de tracción actuando a lo largo de sus ejes centroidales y sus extremos. Generalmente, los elementos a tracción se proyectan a partir de perfiles, barras o pletinas. Cuando se necesita más superficie o lo exige el proyecto de las uniones, se combinan perfiles o se arma un perfil especial con placas. La esbeltez máxima se limita como recomendación de buena práctica. La figura muestra la distribución uniforme de tensiones que se genera en un miembro en tensión. Esta es la clave de la eficiencia de estos elementos ya que toda la sección transversal está siendo utilizada a su máxima capacidad. Por lo tanto, en condiciones ideales, la eficiencia de la sección es un 100%. Sin embargo, existen factores que hacen la sección menos eficaz debido a que generan esfuerzos adicionales. Flexión, cortante, torsión. Uno de los factores que disminuye la eficiencia de los miembros en tensión es la excentricidad que puede generarse en las uniones de estos miembros con el resto de la estructura. En el caso del ángulo de la izquierda, se genera una excentricidad entre la línea de acción de la carga axial sobre el elemento, que actúa en el centro de gravedad de este, y el centro de gravedad de las soldaduras que conectan el ángulo a la placa, que está a media altura del ala del ángulo en la interfaz entre el ángulo y la placa. Esta excentricidad genera momentos no deseados en la conexión, disminuyendo consecuentemente la capacidad axial en tensión del miembro. Similarmente, en el caso de la canal de la derecha, se genera una excentricidad entre la línea de acción de la tensión y la superficie de traspaso de esfuerzos a través de las soldaduras. Otro factor que afecta la eficiencia de los elementos en tensión está relacionado con las necesarias tolerancias de fabricación de los elementos. Ya sea debido al proceso de laminación o de fabricación de las secciones, se generan imperfecciones en los elementos, como curvatura del eje centroidal, distorsiones de la sección, etc. Estas imperfecciones generan flexión en los elementos, disminuyendo la capacidad a tensión de estos. Después del proceso de laminación o soldadura, las distintas partes de la sección se enfrían a velocidades diferentes. Este enfriamiento diferencial causa la aparición de esfuerzos residuales en la sección transversal. Un perfil típico de esfuerzos residuales en un perfil W laminado se muestra en la figura. Las partes con una mayor área expuesta, puntas de los patines, centro del alma, se enfrían más rápidamente que el resto de la sección. Lo último en enfriarse son las uniones entre alma y patín, las que ven restringido su acortamiento debido al material que las rodea y que ya se enfrió. Esto genera tracción en la unión entre alma y patín, que quiere acortarse al enfriarse, y compresión en la punta de las alas y el centro del alma, que se resiste al acortamiento. Esta distribución de esfuerzos es autoequilibrante, es decir, produce una fuerza axial resultante nula. Si bien la capacidad de la sección en tensión no se ve afectada por los esfuerzos residuales, estos generan una zona de transición desde el comportamiento elástico hasta el comportamiento plástico. En esta zona, parte de la sección, la parte con tensiones residuales, se ha plastificado antes que el resto, y por tanto, el elemento ve disminuida su rigidez, con lo que aumentan los desplazamientos para el mismo nivel de carga con respecto al elemento ideal, sin esfuerzo residual. Para conectar los elementos en tensión al resto de la estructura, puede ser necesario perforar el elemento. Estas perforaciones generan concentraciones de esfuerzos que hacen que la distribución de esfuerzos en la sección no sea uniforme. La figura muestra la distribución de esfuerzos uniforme que ocurre en una sección alejada de la perforación y la distribución de esfuerzos en una sección que atraviesa el diámetro máximo de la perforación. Si la perforación es circular, el máximo esfuerzo puede llegar a tres veces la magnitud del esfuerzo uniforme. Los detalles de las conexiones gobiernan el diseño de miembros en tensión, por lo que son un criterio importante en la elección del tipo de sección más conveniente. Debido a suficiencia, los elementos en tensión son usados en una gran variedad de estructuras, algunas de las cuales se detallan a continuación. Miembros en tensión son utilizados en bodegas y estructuras industriales como contraventeos para resistir cargas horizontales o arriostrar lateralmente vigas y columnas. La figura muestra algunas configuraciones típicas de contraventeos utilizados en edificios. En X, en X de doble altura, la X cubre dos pisos, en B invertida o chebrón y en K. En edificios ubicados en zonas sísmicas con contraventeos en X o en B, es recomendable que las diagonales de contraventeo trabajen en tensión y compresión, por lo que el diseño de estos elementos queda normalmente controlado por compresión.